Buenas tardes, Xavi. Yo lo que te quería preguntar es, imagino que habrá más gente que tiene su empresa, estás tú solo, tienes que hacer de todo. ¿Qué sería lo recomendable en cuanto a tiempo para invertir en este tema de 2.0? Bueno, el otro día leía un artículo que los españoles de media miramos 260 minutos la televisión al día, de media. Creo que hay suficientes minutos para ver menos minutos en la tele y dedicarse más a este tema. Tener clara la estrategia te va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Yo preferiría que invirtieses tiempo en preparar tu estrategia y cuando te lances te va a hacer ahorrar tiempo. El conocer algunas herramientas como las que he visto aquí, como Cloud o como HotSuite, etc., te va a hacer de forma mucho más eficiente tu inversión. No creo… Hay un artículo de William Arruda, que es quizá la persona más reconocida en el ámbito mundial en personal branding, que él dice que con nueve minutos al día es suficiente. No sé si son nueve minutos, pero creo que es una labor que no consume mucho tiempo. También el conocer bien las herramientas te permite… Por ejemplo, yo mucha de la actividad de comunicación que hago entre semana me la preparo el domingo por la noche. Y digo, oye, el viernes a tal hora, públicame esto, a tal hora, públicame lo otro, con lo cual te despreocupas. Y los que tengáis mucha actividad, pues podéis externalizarlo, ¿vale? Pero no creo que sea el caso de la mayoría. Yo creo que con organización, teniendo claras las estrategias y conociendo bien las herramientas, con poco tiempo es suficiente. Debería ser suficiente. ¿Más preguntas por aquí? Bueno, hablábamos de estrategia, ¿no? Pero básicamente, si tienes la estrategia un poco pensada, pero en este momento, como solo con tu marca personal, ¿cómo haces para formar un equipo? Para formar un equipo que te ayude más rápido, ¿no? Para agilizar las cosas. Puede que en ese aspecto yo me encuentro allí, ¿no? No sé si, o sea, quiere decir, por ejemplo, que soy músico, ¿no? Y tengo, sí, contactos y tal. Pero me gustaría encontrar un equipo, ¿no? Que, bueno, en cierto modo lo tengo, pero incluso consolidarlo más. Y elegir, por ejemplo, yo qué sé, un abogado de confianza o un agente de confianza. O, ¿cómo se consigue eso? No sé. Si es una buena pregunta. ¿Cómo se consigue un equipo? Sí, funciona, gracias. Explica, explica. Yo creo que la mayoría de las profesiones van a cambiar mucho. Es decir, no tiene sentido, pienso yo, ¿eh? La mayoría de profesionales no tiene sentido dedicar 40 horas a la semana a una empresa. Creo que vamos a un mundo de cada vez más especialistas y creo que en lugar de tener la mayoría de trabajadores un solo cliente, que es decir, la empresa que le paga, nos vamos a ir a un mundo más de agente libre y todos vamos a tener más clientes. Porque en un mundo de especialistas lo que necesitas tú de este abogado o de este experto en marca personal a lo mejor no es más que dos horas al mes de hacerte coaching, de revisar estrategia, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que hay muy buenos profesionales. ¿Cómo contactar con ellos? Pues no lo sé. Pero me refiero a que es importante, primero, que compartas los valores, que tengas referencias positivas de ellas, que hables con otra gente que ha pasado por tu misma situación a nivel sectorial en la música. Nosotros trabajamos con una soprano en Madrid, por ejemplo, que le estamos llevando toda la... y un pianista de Lleida, le estamos llevando toda la estrategia digital, desde la página web, etcétera, etcétera. Con lo cual, hablar con gente que tenga las mismas necesidades que tú y que ya ha pasado por esto, que ya se ha buscado su abogado, su agente de confianza, etcétera, ¿no? Y en esto Internet te puede ayudar, ayudar mucho. LinkedIn te puede ayudar mucho, ¿vale? Todo lo que es LinkedIn, hay una parte izquierda donde pone contactos que puedes filtrar por muchos campos, desde geográficos, sectoriales, por palabras que cabe, etcétera. Y seguro que te puede ayudar a contactar con abogado, especialista, con experiencia en música, etcétera, etcétera. ¿Vale? Trabaja bien LinkedIn. Hola. Te he visto un poco pesimista al principio, luego he visto que has cambiado un poco, ¿se puede arreglar la cosa? Estoy viendo que estás hablando todo el rato de que lo que hoy sirve, dentro de 10 minutos no va a servir o dentro o mañana no va a servir. Tú que estás en este mundo, ¿cómo ves la situación? Ya sé que no tienes una bola mágica, pero ¿cómo ves la situación o cómo ves ese cambio, aparte de esa especialización que estás hablando? Yo soy súper optimista. Es decir, si alguien me ha visto pesimista me habría expresado mal. Simplemente estaba diciendo que lo que ha pasado en este país no ha pasado en ningún otro presuntamente civilizado desde el año 1929. Esto es lo que quiero decir. Afortunadamente, las perspectivas de economía son mucho mejores. Este año vamos a crecer cerca del 1 y pico por ciento. El año que viene yo estoy convencido que vamos a pasar por el 2, más del 2. Históricamente, siempre que España ha crecido por encima del 2%, hemos generado trabajo neto. Es decir, la diferencia es positiva. Con lo que yo creo que vienen muy buenos meses. De hecho, tengo grandes clientes, como puede ser, no sé si conocéis, Grupo Alimentario Orgal, Natural Optics, GES Music, por ejemplo, que antes hablábamos, etc. Gente que se dedica al gran consumo. Estamos empezando a notar una cierta reactivación importante. Y la reactivación está viniendo por lo que para mí es más esperanzador, que es a través de la demanda interna. Es decir, cuando pasamos la segunda recesión, los mejores resultados empezaban a venir por aquellas empresas que están exportando sus productos. Especialmente a Europa, a países emergentes que están tirando mucho. Hoy en día, si nos fijamos las últimas estadísticas, está cayendo algo la demanda que recibimos exterior, pero está creciendo mucho la demanda interior. Por ejemplo, la semana pasada estuve en ESADE con el doctor Laborda, posiblemente el mejor analista coyuntural de la economía española. Y se pasó media hora dando indicadores. Y todos los indicadores eran positivos a nivel de consumo de gasolina, consumo de luz en zonas industriales, etc. Es decir, hay más actividad y yo creo que vienen meses cada vez mejores. Con lo cual, estoy convencido de que estamos saliendo. Y estoy convencido de que no va a haber una tercera recesión. Y estoy convencido de que en el año 2015 y 2016 España liderará a la Unión Europea a nivel de crecimiento de PIB y a nivel de crecimiento de ocupación. Estoy convencidísimo. ¿Alguna pregunta más? Por aquí delante. Buenas. ¿Por qué le das tan poca importancia, por ejemplo, al Facebook que ni siquiera lo muestras allí? Y tanta al Twitter que durante todo el vídeo lo tenías ahí mostrándolo. ¿Es por una cuestión personal o es extensible al resto? Pues lo del Facebook se me habrá colado. Buena pregunta. Le doy mucha importancia al Facebook. De hecho, con la mayoría de clientes, el retorno, estoy hablando de clientes a nivel nacional, dedicados al gran consumo, a la televisión, etc. No hay opinión mía, después de experimentarlo con muchos clientes. Hoy en día no he visto campañas de marketing con mayor retorno que las campañas en Facebook. Pero exagerado. Estamos trabajando en un proyecto hípico a nivel nacional. ¿Cómo comunico yo con gente que está interesada con la hípica? No hay ninguna plataforma. Si voy al país a la vanguardia, lo va a leer el 99% de la población que no les interesa para nada la hípica. Trabajar con Facebook te permite de forma extraordinariamente brillante segmentar quién está interesado en los caballos, en la quitación, en los saltos, etc. Y hacerles ofertas personalizadas y solo pagar por aquella gente que realmente interactúe con ella. Con lo cual le doy muchísima importancia al Facebook. Lo habré puesto mal. ¿Por qué pongo el Twitter? Porque creo que a la inmediatez hace fácil tuitear, seguirnos, etc. de forma online mientras estamos haciendo el Congreso. Creo que es la más fácil de utilizar estando aquí. ¿Es la que mejor resultados me da? Depende para qué. Buena parte de mi negocio se centra en Twitter y buena parte de mi negocio se centra en LinkedIn. LinkedIn tiene unas potencialidades muy importantes, sobre todo para conocer a gente y hacer llegar tu propuesta al sector, al profesional que te interesa. LinkedIn me gusta, me gusta mucho. ¿Cuál sería la plataforma más eficaz de cara a acercarnos a grandes empresas? Digamos, bancos, aseguradoras, etc. Para mí, sin ninguna duda, LinkedIn. Es decir, si fabricas vino aquí del Somontano y quieres vender en Carrefour, en cinco segundos puedes identificar. Toda la gente que trabaja en Carrefour, España, está en LinkedIn. Me imagino que deben de ser de cargos medios para arriba la grandísima mayoría. Si te dedicas a la informática y quieres hablar con el jefe de compras de Media Market, por ejemplo, me lo invento, pues fácilmente lo encontrarás. Si te dedicas, por ejemplo, nosotros hemos hecho un proyecto para una empresa que fabricaban software de defensa para países. Sistemas de software de coordinación de defensa para países. Pues que teníamos que fichar una serie de personas en una empresa que habría en España. ¿Qué hemos hecho? LinkedIn, software de defensa. Descubrimos que solo hay tres empresas. Una que se llama en Madrid, que se llama, creo que se llamaba ISDEFE, la otra tal. Hemos buscado los cargos y hemos ido por ellos. Muy fácil. Puedes contactar de forma rápida. Porque además te dice quién está, pero lo que es más inteligente te dice cómo tú estás conectado con esa persona. Te dirá, oye, pues mira, tu amigo Francisco ha trabajado con él. Le puedes pedir a Francisco que te presente, le puedes enviar un mensaje, etcétera, etcétera. Y puedes segmentarlo geográficamente por sectores, por cargos, etcétera, etcétera. Puedes hacer anuncios de venta de productos, de ordenadores y tal, solo para que lo vean los directores de informática. Es muy completa. Yo creo que es el equivalente del gran consumo en Facebook a el B2B en red. ¿Más preguntas? Hecho de menos un poco la integración que puede haber en el marketing cuando uno está no tratando de vender a una empresa, sino a una persona en específico. Y cuando tu mercado es internacional. Por ejemplo, yo estoy haciendo coaching, utilizando... La plataforma que acabas de mencionar tú. ¿Cómo se llama? No, Facebook. Estoy utilizando Facebook. Pero llega un punto que tengo que conectarme con la persona que está en California. Y ahí tengo que irme, pasarme de la plataforma, pasarme a Skype. Y para cobrarle, tengo que pasarme a PayPal. ¿Hay alguna herramienta que integre esas tres cosas para que sea mucho más fluida? Porque pierdo muchas ventas en ese cambiar de plataforma. No conozco demasiado todas estas plataformas. Lo que sí que conozco es que, por ejemplo, Facebook hace un año ha comprado WhatsApp por 19.000 millones de dólares, creo que es la cifra. Pero no están integrados, no hay... Bueno, dales tiempo. Yo tengo prisa. Bueno, no sé si conoces, por ejemplo, Gmail. Bueno, todo lo que es el grupo Google ha integrado, yo creo que de forma muy eficiente, todo lo que es antes el Google Talk. Ahora creo que se llama Google Hangout o a la inversa. Es decir, se está centralizando en Google, que desde la misma plataforma Google accedas a YouTube, accedas a tu buscador, accedas a tu perfil Google Plus, accedas a tu comunicación. Microsoft está haciendo una integración parecida con Skype, desde la cuenta de Microsoft puedes hacer Skype, incluso si tienes cuenta puedes hacer cosas muy gratuitas. Yo creo que se está trabajando en integrar. Aún así, yo me quedaría en la parte positiva. O sea, que puedas estar en Monzón o en Binet, o donde sea, y hacer una conferencia, aunque sea saliendo de la aplicación, con una persona en California y tener un método seguro de pago y demás... Ah, no, si no me quejo. Lo que estoy buscando es una forma mucho más eficiente... Yo no la conozco, pero es evidente que se está trabajando en ello. Si miras las últimas compras, tendemos a una concentración de comunicar y de compartir esto. Bueno, ahora ya nos toca el... Es la última pregunta y tiene que ser muy breve, porque si no nos vamos a... ¿No podremos llegar al castillo o porque los fantasmas se habrán ido? Perdona, es breve. Es que quiero contestarle a la pregunta. Pues si no has encontrado ninguna plataforma, pues hazla. Invierte en ti mismo. Bueno, ahora vamos a darle al...